En el atuendo de los pilotos, el casco cumple una función de seguridad muy importante, pero también otras más. Mirá los que nos contaron los pilotos de la categoría sobre esto. ¿Quién te diseñó el casco? El casco lo hace Chris, Chris Design. Un amigo que me pintó mucho tiempo los autos y él lo hace. Pero bueno, me pasa manteniendo más o menos los colores de siempre, que son los colores de boca. ¿Eso es lo que tiene tu personalidad por ahí, el casco? Sí. Y después, bueno, el tipo de rayas y de línea, más o menos mantuve siempre lo mismo. ¿Cuánto fue lo importante es a nivel afectivo, digamos, personal para el piloto, el casco? ¿No a nivel seguridad? Bueno, pero creo que comienza por la seguridad. Creo que uno busca lo mejor para la seguridad del uno. En cuanto a peso, materiales y demás, bueno, obviamente uno está con lo último que está saliendo. Y después, bueno, trata de personalizarlo a gusto de uno. No soy de eso que estoy pendiente de la rayita, del lustre, nada. Lo uso. Hasta soy demasiado por ahí descuidado. Pero es algo personal, es algo que lo usás vos y si alguien viene rápido y me olvidé el casco, ahí bueno, salí, pero no es lo que más me gusta. ¿Cuál fue tu mejor casco? No, no tengo uno mejor que otro. Con todos me he ido más o menos bien. Lo que pasa es que los últimos son más livianos, entonces vas notando las diferencias. Gracias, Luis. Gracias.